Que huevo este pichillón Que huevo este pichillón Aquí si la reta huevo Esta madre aunque seas bueno es una mierda Si te dejas una tantito atrás Si, aquí tienes que ir hasta enfrente De regla huevo Me llore huevo Guacha, que perdiste? Es el pichillón Eso le he bajado el volumen Gracias Te he hecho la verga Te he hecho la verga No mames No me avisaron Eso... ¿De qué guante? ¿De qué invita? No se hable y hable Diciendo que no hable Que malas videos No sé qué De gino imponente ¿Qué termina pasando ahí? No hay quien Pues ¿Quién estás viendo? ¿Quién estás viendo? Nos policías nomás But... Bastante stuff Vamos en el careco empezó como Dos horas después que yo Y vamos frente jajaja su chaco todo el mundo mas diferente que yo quítate la verga el bicho esta estormando el bicho ya no va a llegar subalo hijo de su puta madre no mamense no se pasen de verga bájenlo si llego si llego si llego si llego no mames yo si no voy a llegar no me llego ah si llego 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 no 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 mames me caí jajaja ya por llegar jajaja que marzo es de ser perigo si cual creco si cual ya esta si oye el creco si paso wey a huevo si madre si pudo osea se llego jajaja 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 jajaja